primero agradecerte por querer participar en este taller número uno de instalación y configuración de cámaras ip de forma que hablada cableada en tres bodegas en tres bodegas vamos a hacer aquí en este taller no solamente vamos a ver más más nos vamos a enfocar en la parte práctica y sobre todo los conceptos conocimientos y experiencias de otros técnicos en otro lado del mundo yo sé que en este caso trabajas en cctv porque lo que se han matriculado se han inscrito en este taller son personas que trabajan en cctv 1 o 2 que tienen que más se enfocan en hd pero consiste en compartir conocimientos el cliente vamos a hacer el escenario que vamos a donde un cliente y el cliente tiene tres bodegas ya vamos a ver el dibujo de las bodegas y te comenta yo tengo algunos equipos de marca dawa high vision uniview en total son ocho lente fijo de 2 megapíxeles turbo turbo y quieres que le incluyas dentro de tu plano de instalación donde lo colocarías él te dice yo necesito que me des el plano de instalación qué equipo necesitaría dentro de equipos son ptz varifocales gran angular lente fijo 2.8 3.6 etcétera la idea es que tú me des me pases antes del día sábado antes del día sábado ap que me puedes decir por whatsapp o me puedes hacer un pequeño vídeo indicándome cuál es tu propuesta o en el curso en el taller hablamos del tema considere que en el futuro te dice el cliente desea aumentar el número de cámaras me interesa que en el proyecto no me vayas a llenar de montón de cámaras sino recuerda que también tienes la competencia tienes que hacer puntos importantes donde tú consideres para que no aumentar tanto el costo y quieres visualizar en los celulares en este punto vamos a ver lo que es libre pública libre privada y que te conectas con el serial del equipo ventajas o desventajas el curso son de tres horas 17 dólares algo demasiado pequeñito pero bueno más para conocerles a ustedes como técnicos expertos y especialistas en cctv este sábado 22 de enero de 9 a 12 del día hora de ecuador quiero que vayan pensando hasta el día sábado que tenemos tres bodegas tenemos bodegas las tres bodegas que son independientes y desde el cuarto de la oficina ahí van a poner el grabador van a tener un televisor y van a querer ver lo que sucede en las tres bodegas tenemos la entrada y tenemos las puertas de emergencia y en las puertas de emergencia andan a la calle entonces tienes que darte cuenta que las das a la calle el tamaño es de 30 metros por 60 metros cada una entonces aquí tú tienes que plantearme bueno yo voy a utilizar un nbrspoe por tal motivo yo voy a utilizar no un nbrspoe y voy a hacer tal cosa voy a colocar tanto switch voy a colocar un solo switch entonces a eso es lo que me refiero en la bodega tú vas a hacer la visita técnica y te das cuenta que él tiene una rampa que es donde va a descargar y a cargar los contenedores la mercadería y tenemos lo que los que llaman rack verdad donde va a colocar esas grandes perchas todo de la mercadería y tienes que considerar también las puertas de salida tienes que considerar las puertas de salida entonces cuál sería tu diseño qué tipo de cámaras si vas a utilizar por ejemplo un nbr de agua high vision qué problemas puedes tener vamos a hablar de lo que son si vas a hacer con cascadas sin cascada qué segmento de red que es lo primero que tienes que tomar en cuenta antes de instalar todo esos son los puntos que tienes que considerar eso vamos a conversar a enriquecernos entre cada uno de nosotros bueno te espero el día sábado madura la idea y gracias por haberte metido en el taller saludos